¿Qué tal o no? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, ya saben lo que tienen que hacer, tomen su lugar porque voy a comenzar esta bonita comedia del día de hoy. Gracias por estar aquí y antes de empezar quiero decirles algo importante. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de este canal. Hoy ando de camisa y de sombrero porque si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte embar... Por si no sabes de qué tratan estos videos de géneros musicales, te daré una explicación breve. Lo que hacemos es analizar los distintos géneros musicales pero con un poco de comedia. Ya saben lo que yo soy en Chistoso. En el 2015 sacamos la primera parte. Te lo dejo por aquí por si no lo has visto, aquella vez hablamos sobre el reggaetón. En esta ocasión hablaremos sobre los buchones del género regional mexicano. O sea, se la banda pues. He salido de mi pueblo buscando prosperidad. Con la bendición del cielo he llegado a la ciudad. Es sombrero con mi pantalón vaquero. Me sento como extranjero. Cuando dejen de apretarte tanto el pantalón podrán cantar bien. Pues como no si están apretando los pinches huevos. Da igual si cantan bien o no. Mientras le ponga sentimiento no importa lo demás. Así hasta yo puedo cantar. Pues si ellos pueden porque yo no necesito. Me voy a poner el cinturón para que vean que yo no estoy mintiendo. Lo apretamos tantito. Ves, la voz casi no cambia. Otro, como que ahí quiere cambiar. Y lo ponemos en el último. Ahí está güey. Ahí está. Ya tengo la voz güey. Y apretale, apretale. ¿Cuál quieres que te cante? Y no, que soy un desmadre. Que no tengo madre. Que digo mentiras. Cuando llego tarde. Pues paso la noche. Muchas princesas. ¿Viste como cambian la voz? Ahí nomás. La banda es un género cantados por unos y odiados por otros. Como en todas las cosas, no a todos les puede gustar. Y sus comentarios odiando a este género son los más pensados del mundo. A ver Marquito, a mí ni me gusta esta música de banda. Eso no es música. Lo mero bueno y la música de verdad es la música electrónica. Eso sí es música. Desde cuando mover botoncitos a un aparato se considera música. Pero claro que se aceptan esos comentarios. Solamente dale dos copitas y vas a ver que se va a convertir en el rey de los buchones. Ya güey, da muy de piche. Te llamo la copa a la música. Cierras, pa' que te hace miedo. Pone esta pica rara de los recoritos de esa. ¿Pero quién dice? ¿Cómo dice? ¿Alguien? ¿Cómo dice la de este? De los malos padres y las desveladas. Yo sé, se lo ming. O sea, la de la semana me la paso. Se alegra y disfruta la vida. Y así seguiré hasta. ¿Qué moriría güey? ¿Sí güey? Ya güey. Pasame la boca. Sí, ya güey. No que no tronabas pistolita. Sí o sí terminarán cantando este género tan romántico. Hasta demarcas a tu ex para recordarle lo mucho que la quiere. Sí, una canción que... Que fíjense que la quise dedicar, pero... ¿Sabes que no pudimos que te metiste con ese macho? Sí, güey. Ahí va pues. Ay, mi día y pómela, mi día y pique. Pómela, mi día y ahí te va pues. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Almado compa, no la quieras mucho. Es que eso es lo malo de la música de banda que te recuerda a personas que tú ya no quieres. Tranquilo Samuel, solo es un video. Solo es un comentario. Un chiste más. Para algunas personas hay dos cosas que deberían desaparecer de esta tierra. Uno es el American y el otro es la música de banda. Las mujeres son las principales que odian la banda. Que porque sus letras son 100% machistas. Tampoco les gusta porque en sus videos maltratan, quieran pisotear, humillar a la mujer. Y eso está un poco raro. Porque a las mujeres sí les gusta. Ay, amiguis. Hay que ir al cine para ver 50 sombras más oscuras. Ahí sí, amiguis. Para que veamos. Ay, cómo maltratan. Cómo nos pegan. Cómo nos humillan. En la película también maltratan a la mujer. Pero odian la música de banda. ¿Y por qué ahí no dicen nada? ¿Que no es lo mismo? Sí, pero mínimo el actor está guapo. No como esos maquitos de la música de banda. ¿Que no han visto al Bebeto, al Chuli Zárraga, al Coyote? También hay guapos en la música. En fin, mujeres. Así como nosotros los hombres nos llevamos tan bien con nuestras amiguitas. La música de banda y la pedra se llevan mucho mejor. Es algo que se tiene que dar. Y las botellas nunca faltan. Chula mi rima. Existen desde las más caras hasta las más baratas. Excepto si compran una botella para 10 personas. Sacando la cuenta nos toca de 80 pesos cada uno. Pido primera para tomarlo en la foto. Ya saben, ¿no? Para que vean que yo solito la compré. Y los demás se nos van a esconder. Ya saben, ¿no? Cómo la hacemos. Ya saben cómo somos nosotros los muchachos. De pedra ya no tiene nada. Se parece más a cuando pasas a recibir la hostia. Bueno, hermanos. Hagan una fila para recibir los sagrados alimentos. Ya saben lo que cooperaron. Se pueden quedar. Y lo que no, pues con la pena. Pero pues así es la pedra. Sí, ya se exageré. Ahorita está pegando una rola que no puede faltar en ninguna pedra. De hecho, dicen que si la ponen 5 veces más. Se va a convertir en el himno de los borrachos. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Si se quiere ir, que se vaya. Que se tiene que andar despidiendo. El acordeón es algo que no puede faltar en ninguna pedra. No importa si no existe. Un, dos, tres, cuatro. Sabes que tu amigo está hasta el huevo cuando se imagina un acordeón. Es así como terminamos este video. Y espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó pueden picarle en el pulgar arriba que está en la parte de aquí abajo. Pueden comentar este video que tal es parecido. También nos pueden ayudar compartiendo este video en Facebook. No les quita ni un minuto. Pero lo más importante es que te puedes suscribir también desde aquí abajo. Solo le picas al botón suscribirte. Y ya cada domingo o cada miércoles te va a llegar una notificación de este canal. Pues sí, para que no te pierdas ningún video. Ya saben que también tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Aquí está abajo. Aprovecho esta parte del video para agradecer a las personas que siguieron esta transmisión en Facebook. Un saludo para Laura Fernanda, Diego Gordillo, Gustavo Mandujano, Alejandro Balcázar, Padilla, Samara Molasgo, Frida Ordóñez, Lady Trinidad, Gustavo Ablogardo. Ya saben, mi nombre es Samuel Cabrera. Pásenlo bonito y nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Adiós.